Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más y hoy vamos a jugar a Pokémon Showdown porque hemos estado comentando anteriormente Sandro y yo alguna partida que he hecho yo con mi colega José y nada pues espero que os guste este formato, si es así dale like, suscribiros y compartirlo para mucho más dejar en vuestros comentarios también que os gustaría que nos hiciésemos equipos o alguna cosilla y bueno, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Así que voy a contactar con Sandro y estamos en un momento Estoy, 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 venga va Pues... Bueno, estoy casi, espero un momento Vale, me vas a tener que decir cómo te llamas para buscarte No me llamo Eh, mira, cuando te vas a la página te sale arriba como... Te pones el nombre Exacto, te cambias el nombre, le das a la ruletita y le das a registrar Y una vez que te registra, pues ya tienes tus datos ahí, ¿sabes? Yo es que tengo descargado el launcher en el PC Entonces entro directamente desde el PC No tengo que ir a la página online Ya está Eh, vale, pues dime cómo te llamas y te reto X, X X, X ¿Todo minúscula? No, mayúscula, minúscula X, X Kri Espérate, ¿cómo era? K, I, eh... K, R, I, G Sí, X, X, ¿no? Kri Y ya está Sí A ver si me sale Ah, aquí, challenge Eh, vale Acéptame cuando te salga Ya te lo he enviado Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Espérate, espérate Que estoy poniendo contraseñito eso Ah, vale, vale, vale ¿Te puedo escribir por chat? Hola Anda, mira, pues Ah, mira aquí, sí Sí, sí, te sale, me sale, me sale Y... Formato, ¿qué quieres? Randall Battle Es que hay muchos formatos, tío Generación 7 Generación 8 No sé Estadium Pokédez Nacional No sé Te va a dejar en Randall Me da igual, tío Como vea Hombre, prefiero ser legendario Y en dobles Eh... Eso habrá que investigarlo Porque ahora mismo no te sé decir muy bien Cómo se juegan dobles y eso Pero vamos a echar una random Y a tomar por culo, ¿sabes? Vale, le doy a... Pero eso tiene que ser en opciones De... en opciones Sí, pero no sé muy bien En la partida Battle Finrandom Opponent Eso es para tener un oponente random Sí, pero no sé muy bien, tío Ya investigaré Y... Y si eso, pues quedamos una tarde José, tú, tal ¿Sabes? Quedamos unos cuantos Eh... Vale, le voy a dar... Yo creo que ya te debería estar buscando Espera, espera Que voy a bajar un poco el volumen Porque me está reventando Vale, 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 vale Vale, estoy Joder Eh... Le voy a dar al tiempo Y... ¿Quién empieza? No sé Empezaré Qué puta mierda de Pokémon, tío Qué puta mierda de Pokémon Me han tocado, tío Y te toca de zazos a la primera Qué mala suerte tengo Venga, va ¿Qué podemos usar contra este? Yo creo que este Te puede hacer efecto Dale, dale A la puta Me lo ha cambiado, tío Es cosa mía Porque el tío está a nivel 82 Y el mío a nivel 80 Sí Sí, no sé por qué Porque será aleatorio No tengo ni idea Es que no tengo ni idea A ver Con un poco de suerte Te puedo preparar aquí Una guapa ¡Ah! ¡Ah! Me está doliendo Se corta, Tana ¡Ah! 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 A la mierda, tío Un Arkane No sé qué sacar, tío Sí, verme diciendo Los pocos morines ¡Ya es verdad, tío! Dios, no sé No sé No sé qué sacar No sé qué sacar No lo conozco a la mitad, tío Me vas a matar a todos con el mismo No, no, no Hacho, qué puta La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío Tengo una mierda de Pokémon, tío Tengo una mierda de Pokémon, tío Te lo juro Tengo una puta mierda de Pokémon Tengo, tío Es que mira qué Pokémon tengo, tío Ay, mira Un Sherrin al 88 Sherrin al 88 Es que no sé con qué atacarte, tío Tengo unos ataques muy malos Tengo un Pokémon Es que ¡Aaah! Qué increíble, Tana Es que te lo juro, tío Te lo juro por lo que quieras Que tengo una mierda, tío No sé con qué atacarte ¡Vamos, ataca ya, cabrón! ¡Venga! ¿Qué estás esperando? Hostia, me cago en todo Un zazoz Un zazoz salvaje Venga, tío Pero no me ataca ¿O cómo? Coño, he usado el turno para cambiar Ya, no Si digo este Que no ataca el mío Venga Me ha quitado vida, tío ¡Ah! Pues menos mierda de vida, tío Te ha quitado Mira Sí, pero porque Sabía contraatacar Pero... ¡Puta, tío! ¡La puta, tío! Hostia, un arcana, ahí, loco Pero tiene unos ataques de mierda ¡Aaah! Tengo que matar a uno como sea ¡Aaah! ¡Tío! Aumentas el atal ¡Aaah! ¡Joder! ¡Venga, tío! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Y pone el sol ¡Qué sudado, tío! Estoy todo sudado, tío Estoy... ¿Qué es eso, tío? ¿Tú, cuchi, cu... ¿Tú, cuchi? ¡Buah! ¡Inquieto que me levanto con el arcana, inquieto que me levanto con el puto arcana, ahí, eh? Vamos, atácame ¡Ay, tío! ¡Bien, bien, 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 bien Vamos a calmarnos La madre es que me parió, tío Madre, todavía no te he enseñado a uno supertocho que tengo, tío ¡Madre mía, tío! ¡Qué chungo, eh! No sabía muy... ¡Buah! ¡Es que estoy enfermo, tío! ¡Estoy enfermo, tío! ¡Me voy a morir! ¡Ah, vale! ¡Dame todo la mía! ¿Cuáles son los que te quedan? Porque, ¿cuáles son los que te quedan? No creo que llegue a usarlos La verdad Bueno, vamos a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto! 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 ¡Ah! Vale, tienes dos No, tengo uno, tío O sea, no, pero me refiero Tengo dos que no he visto Uno es el activar Y otro es este ¿Por qué, tío? Siempre me toca... Pero mira tu nivel Y mira el mío Sí, pero yo estoy muerto, tío No... No tengo con qué atacar, tío No tengo con qué atacar Encima... Nah, se acabó Se acabó Se acabó Buena batalla, buena batalla Buena puta Me mataba más de los que yo pensaba, ¿eh? Sí, tío Close Eh... ¿Echamos otra? Vamos a echar otra, si quieres Búscame tú, si quieres O cualquiera O te busco yo A ver cómo se hace Aquí pone formato Y aquí el formato... ¡Ah! Mira Generación 4 Generación 6 Blinket Mix And Mega Es que no conozco la mitad de los... Mira, vamos a ponernos la generación 1 battle Random battle Generación 1 solo Ahí va No, cancelar Cancelar ¿Me envías o te envío? Te envío Ok Oh, generación... 8 no, espérate Generación... Generación 1 Generación 1 Ahí está Challenge No me llega nada Eh... Pone waiting for... X... X... No te llega nada No me llega nada Ah, actualiza la página o algo Debería llegarte Pues me ha echado ¿Te ha petado o cómo? A ver... X... Create... Open... Challenge... Random battle Ahora sí De primera generación Sí, tío Qué guapo Qué guapo Primera generación Aquí sé yo lo que... ¿Dónde estoy? Hacho Pero me ha tocado una mierda De Pokémon Venga, vamos a darle Vamos a darle Puto Arbok, tío Ya me va... Ya verás cómo me lo infecta A ver... ¿Qué puede...? Oh... Tío, pero es que tiene una mierda de ataque Es loco A ver... No, pues yo llevo peleando con eso Desde la primera vez que jugué, tío Es que ves, o sea... Lleva movimiento espejo Pidgey Ya, chaval Bueno, pues si te digo lo que tiene este ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! Venga, tío Atácame Uy, atácame Ataca de una puta vez Esto ya es otra cosa Joder, ¿te quieres despertar ya o qué? Pues... A lo mejor no me hace falta usar otro Pokémon, ¿eh? A lo mejor con este... A lo yo Vale, voy a cambiar yo también Venga, voy a cambiar un poquito Voy a cambiar un poquito No sé qué A este... ¡Ah! ¿Para qué cambiaré, tío? La puta, tío No sé qué usar Oye, mira Pensé que este me iba a aguantar Pensé que me iba a... ¡Qué ataques de mierda! ¿Para qué habré cambiado, tío? Thunderbolt Thunder Muerto ¡Ah! La fe está el terremoto, tío Tuve la A por 4 Venga, dale Poliwar Poliwar Me lo falla Sí, sí, sí Ha fallado, ha fallado total Ha fallado, pero... Pero bien Vale Me cambia Pokémon, me cambia Pokémon No sé Bien, bien Bien, bien, bien Bien Me ha hecho un psíquico Súper efectivo Vamos, no me jodas Ah, se me ha dormido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué falso? Venga Vale, atacas tú primero, tío Pero si he hecho un puto ataque que es explosión Que no tiene que hacer nada Eso tiene que explotar Tío, no va a tener prioridad Pero es más rápido... Rápidas Ajá Pero es que el movimiento es que solo tiene que explotar Ya, tío Ojo, se la abra Pum, menos mal, menos mal, tío Menos mal Pero no tiene buenos ataques, tío No tiene buenos ataques A ver, agua contra agua Pelea de tonto ¡Oye! ¡Eh! Está tonto, está tonto, está tonto Y me pego yo, tío Está tonto, está tonto, está tonto Lo tenemos hecho Body slam es golpe cuerpo, ¿no? Supongo ¡Eh! ¿Cómo? ¡La puta! Lo siento, pero... ¡Ah! 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 Va siendo hora de cambiar un poco ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Es súper bueno el... El... El Gandalf Iba a decir tú Es súper bueno el Goldack Sí, bueno... Tiene vida, tío Tiene vida, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que creo que Poliwar tiene los mismos ataques que Lapras, tío Qué bien que se te paraliza Mi último Pokémon ¡Ah! ¡Ah! ¡La puta, tío! ¡Joder! ¡Qué bueno, tío! No sé qué hacerte, la verdad Estoy un poco rayado Va, me has matado más Dos de dos, tío, y no gano Y no gano, y no gano Venga, tío, un crítico de... Un ataque crítico, tío Tío, lo de confuso Tarda muy poquito en quitarse, eh A lo mejor es por la habilidad de mí Puede ser Estoy rayado, tío No sé, no sé, no sé qué hacerte No tengo ni idea, tío Voy a morir igual ¡Uh! ¡Uh! Dime, 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 dímelo Joder, está confuso, tío Vamos Tío, tío, tío Tío Qué perro Yo que lo estaba saboreando ya Tío, o sea, pero ¿por qué me ataco yo, tío? Bien ¿Por qué me ataco yo, tío? No No No, 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 no ¿Qué he hecho? ¿O qué has hecho? No sé No lo has hecho tú hiper rayo Sí, pero vamos No sé Creo que lo has hecho para cuenca Ahí está Eso te iba a decir porque Madre mía, chaval Pero tú ahora no atacas Me va a estar recargando, tío Ligeridad Ojo que se sube la velocidad Para nada Va a caer más rápido Está bien, está guapa, está guapa, tío Está guapa, está guapa ¿Quieres una tercera? Aunque ya tres o nada ya no es Porque ya has ganado dos Pero bueno, echamos una tercera si quieres Venga Venga, va, me parece ¿Random battle generación una también? ¿Quieres con generación una? ¿O meto más generaciones? Mete dos O hasta tres si quieres Venga Generación Cuatro Tres Tres Venga, va, hasta tres A ver que no ¡Oh! Quieto, quieto, quieto Quieto Espérate Ah, empezamos Empezamos de puta madre ¿Has hecho tu terremoto? ¿Sí, no? Sí Sí, sí ¿Por qué? Sí ¿Qué dices? Ah, vale Te iba a decir ¿Por qué hacen terremoto? Ay, qué pena, tío ¡Pikachu! 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 ¡Pikachu, tío! Esto de los... Me estoy rayando, loco ¿Tú sabes qué ataque tiene Pikachu? ¿Qué ataque? ¡Surf! Claro, de toda la vida Pikachu aprende surf No lo sabía Ah, pues ahora me entero ¿A quién sacó, loco? Me ha sacado a Jojo En la primera... Eléctrico Con entroeléctrico Mordisco Paralizado Surf Me parece bien Eh... Ahora sí me ataca, ¿no? Bien, 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 bien ¡Qué asco, loco! ¿Qué no, tío? ¡Bien! ¡Atacó! ¡Rápido! ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal, tío! ¡Menos mal, tío! ¡Por red 3 era! Ah, si me lo pone aquí Vale, me parece bien ¡Ah! ¡Claro, cabrón! ¡Claro! ¡Uf, uf, 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 uf! No entiendo, tío Este puto juego Nos estamos... Nos estamos revendivicando Eeeh Ese es bicho A mí no me toque la polla A mí no me toque la polla A ver si te curas más De lo que te quito Bicho, 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 bicho Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí ¡Pum! De lleno, venga ¡Ah! ¡Toma el por culo! Esta la he perdido ¡Uf! ¿Esto qué es? Normal ¡Uf! Yo no te he atacado por la puta pasión ¡Ooooh! ¡Coge ausente la puta pasiva, tío! Ya, tío Esto es lo que pasa Como Snorlax, tío Siempre está dormido, macho Es la misma mierda ¡Ooooh! ¡No, no, no! Me he atacado antes ¡Qué perro! Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda De ataque Vamos a echar otra tana Vale, espera un momento Que voy a escuchar Y voy a escuchar Un audio de mi madre Venga, va Voy haciendo la batalla Y... Nada Open Random Battle La misma Generación 3 A ver Un momento ¿Qué dice? Estoy hablando con mi madre Un momento Un momento Vale Vale Ya estoy enviándote Pa' luchar Que lo del Minecraft Roleplay Que vamos a esperar A que venga Mario También, ¿sabes? Pa' instalar ¿Cuándo va? ¿No se van a acabar Ya los exámenes? El viernes viene Ajá Y... Pero claro, tío Es que Lo del launcher ¿Qué ha pasado, tío? ¿Para qué me pones tú? ¿Para qué me has retado, tío? Una generación 8 Mira, va Yo te lo acepto Yo te lo acepto No, la de... Pues la he quitado Ah, pues sí Dale, dale Espérate Espérate, espérate Tengo que buscar otra vez Que eso Que tenemos que esperar Y de dos modos El launcher Ahora mismo Está inactivado, tío Y no sé No sé qué pasa En verdad Pero bueno Venga, vamos a darle Gold Dark Es que puede ser Que lo acepte Joder No, ha tomado casi por culo Bitrill Qué mierda, tío Ah, tomalo por culo Estaba claro Este estaba claro Sí, tío Te puedes cambiar el personaje Lo sabes, ¿no? Ajá Hostia Me ha tocado buenos Pokémon Me ha tocado muy buenos Pokémon Lo que pasa es que... Si en verdad cuentan más los ataques Que los Pokémon Es que es eso, tío Es que es eso, tío Pues yo tengo buenos Pokémon Pero también tengo unos ataques Es que es eso, tío Ah, tío Vale No sé, tío Está al 88 ¿Por qué te ha tratado Alguna vez de tanto En atacar? No, porque Tardo yo En decidir ataque Ah Uf Seguro que aguanta ese bicho, tío Ahora, venga, tío La verdad es que es un bicho Que toca mucho los huevos, eh A tomar por culo el bicho Casi siempre suelen ser Los mismos ataques, tío Mira que hay ataques, eh Joder No sé, yo tenía eso Ya, yo tampoco Es que yo tampoco lo sabía Hasta que lo he visto, ¿sabes? Es que es lo que te digo, tío Un Pikachu con sur, ¿sabes? No, yo sé si lo sabía ¿Qué onda, no? Oh Qué putada, tío Está con Milótica ahora, tío Uf Milótica Cuidado con Milótica Es mucho Milótica No, la verdad es que sí Uf, hostia, eh Vamos a ver Vamos a ver qué tiene este Macho, tío Macho, tío Menú mierda de ataques Me cago en la puta, tío Menú puta mierda de ataques Tiene este tío La puta, tío Descansa No tenía que haber hecho eso Si es que tiene unos ataques De mierda Te lo juro que tiene unos ataques De mierda Bueno Vamos a ver A que ahora este tiene Lanzallamas Ojo, eh Pero da igual Te lo he envenenado Ya, lo que quería Ya, tío Ajá, qué cabrón Sabía que me ibas a usar protección Aclara Pero ahora te tengo que atacar yo Claro Si, pero mira el tóxico Creo que va a bajar, eh Yo tengo eso Sí, sé que el tóxico Me va a bajar Pero a ti también Y ya Te vas a bajar Me ha atacado antes Qué putada Hostia, loco Hostia, loco Pero tiene unos ataques de mierda Tiene unos ataques de mierda Joder Sí, sabía que caía Hostia Uf Estaba claro Estaba claro En cuanto lo Es que en cuanto lo he visto Sabía lo que me ibas a hacer Pero, guau Milotic Milotic Te va a salvar, eh Te va a salvar el culo, Milotic Sí Te lo digo yo Uh, voy a darse de la defensa No puedo atacar No te puedo atacar No te va a afectar nada, tío Ah, un crítico 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 ¿Cómo sabía? O sea, he dicho Voy a tirar rayo y hielo Para ver si congela Y me has congelado toda Mira, lo que pasa es que has salto a la pasiva De mi Ah, te he congelado ¿Qué puto la ves, Aretana? Cállate Cállate Que todavía tengo la esperanza de Me queda rayo Y lo tengo tocadísimo He perdido 3 de 3 No, 3 de 4 La verdad es que estaba dormido, tío Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Ya no, con este no voy a ganar Ni a un Luria Ni a un Miloti Que está claro, tío Ah, está claro Pues sale A tomar por puto culo Ah, está bien Ah, está bien Me gusta Pues nada, tío ¿Quieres echar de la última? ¿Quieres echar de la última? La última Ahora de verdad Venga, venga, venga La última Me parece bien Te voy a buscar Talent Random Generación 4 Talent Talent, talent, talent 2500 batallas Activadas ¡Oh! ¡Hacho, tío! Porque siempre les toca a vosotras Lugia, tío Ah Tengo que cambiar, tío Tengo que cambiar, tío Uf, no sale, tío ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué dices? Bueno, Dana F Que putada, tío Que putada, tío Que bien lo he hecho, chaval Que bien lo he hecho, chaval La puta, tío ¡La puta, tío! ¡Dale! ¡Dale, ninjax! Bueno 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 ¿Cómo no te vas a aumentar la velocidad? ¿Cómo que he perdido, tío? ¿Tin, tin, 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 tin? Terremoto Eso te iba a decir Ah, tío Tiene levitación El terremoto no le va a afectar ¿Qué es Will O'Wisp? Will O'Wisp Eh, no sé Oh, mira Sí Pim, 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 pim No sé qué sacarte, tío Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido Pero bueno, depende de los ataques que tenga esto también Oh, qué putada, tío Dale, 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 dale Ha fallado Tío, pero que está todo el rato fallando Que ha fallado ya dos veces seguidas, tío Vaya mierda, tío Dale ya, de una puta vez Ataca de una... Encanto lindo Vaya mierda de Pokémon, tío Tiene el veneno ahí No ha hecho ni un puto ataque Ni un puto ataque La puta madre, tío ¿Por qué me están fallando todos los ataques ahora? Bueno, ya Porque ha activado protección ahora Sí, tío Pero es que antes tampoco... O, 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 o O, 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 o Ahora madre, le cheneta Ya hay... O, 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 o O, 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 o Es que tengo unos ataques de mierda En todos los Pokémon tengo unos ataques de mierda Tío Qué bien, ¿no? No me ha salido eso ¿Qué cojones ha pasado? Me parece que me parió, tío Es que... Es que... Es que... Bueno, vamos a... Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Nada que me dejas hacer por lo menos eso Hostia, tío Es que te estoy intentando atacar todo el puto rápido y no soy capaz, macho Joder, tío ¿Por qué te proteges tanto, tío? Porque no tengo otros ataques Pero si eso falla O sea... ¿No te estarás poniendo nervioso porque estás quemado? Va Me van a tomar por culo, estaba claro ¿Qué a puto? La hierba de la galaxia Me quita más el granizo que tú ¡Ah, tío! Tana De hecho, un 6-0, eh ¿Un 6-1? No Te gana una, te gana una No, pero... No, me refiero de Pokémon Ah, sí Un 6-0, sí Es verdad Es verdad Y en batalla... 5... 5-1 5-1 Está bien Está bien, está bien Pues sí, está bien Está bien, está bien para ti, claro Pues te voy a dejar Que voy a ver si veo por aquí Alguno, tío Está bien, está bien No hemos hecho las risas, tío Hay que jugar algunas veces más Yo me lo paso muy bien jugando a esto de Pokémon Me pasa que tiene que ser en plan aleatorio, ¿sabes? No, pero no Te puedes hacer tu equipo Sí, pero aleatorio, yo que sepa Así rápido y tal Es lo que más mola, en verdad Ya, pero hombre Si te haces tu equipo Tienes ahí un pique, ¿sabes? Sí, eso sí está claro Pues nada Ya te hablaré Y ya te digo Que lo del roleplay Pues si el sábado viene Hoy el viernes viene Mario O mejor el sábado Solo instalamos todo Y va el servidor Vamos a contar con que Para entonces estar arreglado Pues... Para empezar A lo mejor el lunes O así Por la tarde El lunes que viene Bueno Porque No sé Ya te iré diciendo Es que tampoco te puedo decir Confirmar tal día A mí el launcher Si me abre No, si Mira Pero mira lo de la cuenta Ah, no, claro Y no me sale a iniciar Claro, claro Yo creo que están de De reforma o algo, ¿sabes? O lo han cerrado No creo, tío Si lleva 4 o 5 años activos O dudo que... Que si lo han cerrado Pues nos toca buscarnos Otro launcher Y a tomar por culo Eso está claro Vamos Pues nada, tío Te dejo Voy a ver si veo Para aquí alguno Y nada Venga, nenes Nos vemos Venga, loco Venga, ha pasado bien Cuídate Igualmente